Bueno amigos, nosotros cuando, bueno, en todos los pisos que vaciamos, pues muchas veces hay cosas plateadas, ¿vale? Y las vamos guardando, las vamos guardando, las vamos guardando porque no sabemos si es plata o no, ¿vale? Entonces, pues cuando ya tenemos una cantidad grande, pues de cuberterías, cacharritos y todo esto, pues invitamos a que nuestro amigo Marc, que aquí lo podéis ver, que está hecho un experto en cosas de plata, él tiene una parada en los encantes de Barcelona, en la descripción os dejaré su canal, que tiene un montón de seguidores, la verdad que aún no me lo creo que esté por aquí, porque tiene unos vídeos súper interesantes, que habla de la plata, a mí me dejó embobado un lingote de un kilo de oro, que sacó ahí, que enseñó, el lingote no era tuyo, bueno, te lo dejaron, pero bueno, tiene unos vídeos súper interesantes y lo que más me gustó también es que hace vídeos de las subastas de los encantes, de las subastas que hacen allí y bueno, y graba las cosas que encuentra allí en las paradetas y todo, y entonces él nos explica un poco si es plata, si no es plata, también sabe un montón de obras de arte, o sea que si es especialista en obras de arte, si tenéis algún cuadro en casa o alguien que veáis que tenga la curiosidad de que cuánto vale un cuadro, pues ya os dejo el enlace en la descripción y os ponéis en contacto con él y que os diga, a ver, ¿qué tal? Y que, ¿qué? ¿Aquí han visto algo de plata o nada, no? Una moneda solo. Un par de monedillas, alguna tapa, estas dos seguro. ¿Eh? Estas dos seguro. Hay que ir mirando porque hay mucho, mucho curro. Esta, ¿no? Esta es alpaca. Pero bueno. Y que, ¿algún consejo rápido para que alguien sepa diferenciar la plata y la alpaca? Bueno, comprando el ácido, pero ¿hay algo, un remedio, un remedio casero o...? Así, ¿sabe? ¿Cómo he venido que no he traído nada? Lo más importante es buscar los contrastes, lógicamente, las marcas, los punzones, ¿vale? Normalmente todo lo que es de plata tiene que llevar unos puños donde lo pones. Si es plata y qué aleación. Si es 9,25, plata baja que es 400, 9,16. Entonces, si no, también nos podemos fijar en la dureza. La plata es muy maleable. Entonces, si es muy duro que no lo podemos doblar, no es de plata. La plata es más blandita. Luego nos podemos fijar también en el óxido que suelta. Mucha gente lo frota y hueles, ¿vale? Este, si no es de plata, como mínimo, es seguro bañado de plata. Porque habéis visto que donde he frotado, enseguida se ha puesto más brillante y me ha quedado el dedo negro. Esto es que o es plata, que puede ser que sea de plata esta, o es como mínimo bañado. Y luego ya la vista, buscar fabricantes. Bueno, lo otro ya es más del tiempo, de írselo mirando, de conocerlo. Pues mira, hemos estado un ratito mirando y de todo eso de la mesa, lo único que no hemos guardado aquí, que más o menos puede ser plata, o que vale la pena que hagamos la prueba. Bueno, esto por descontado sí, que son dos monedas que sí que sabemos que son de plata. Los sellos estos, los anillos seguro que también. Y ya todo esto, todo de la dentadura. La dentadura más chula, ¿eh? Porque nos falta algún día muelas. Y todo esto que hay aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a ir el viernes a su tienda. Ahí, perdona, el lunes que viene a la tienda que él tiene en Los Encantes, que allí tiene un ácido. Y les vamos a pasar, vamos a pasarle, vamos a pasarle un ácido que tiene para saber 100% si es plata. Y nada, lo vamos a pesar y vamos a ver más o menos al precio de mercado lo que puede valer. Como sabéis que a mí también en nuestro canal tenemos, pues el precio del plomo, cuánto vale el cobre, cuánto vale el aluminio, cuánto valen las latas de aluminio. Bueno, como sabéis, más o menos que también muestro los precios de los residuos. Pues os espero a, bueno, seguirnos. Estar atentos al vídeo que vamos a subir el lunes desde su tienda. Grabaremos un poco allí por Los Encantes también, pues para que podáis ver cómo se mueve todo aquello. Y nada más, nos vemos allí el lunes con tu ácido y vamos a ver si esto es plata o no. Bueno, ya estamos aquí Los Encantes. Hemos venido a ver a Mark. Y nada, si algún día venís, está por ahí, por ahí está su tienda. Donde pone la P de Parking, pues la que salgas, enseguida ahí en la planta baja está su tienda. La P de Parking, pues la que salgas, enseguida ahí, con la que salgas, enseguida también. Gracias. 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 Ah mira, la cajita del otro día, eso sí que era plata, ¿no? Esta es de plata y esta también. Perfecto, pues mira. Estas dos alerias de plata. Estas dos alerias de plata. Y las dos alerias también, es guay. Pues mira, ahí las tiene ya en su vitrina. Mucho gusto de que algo estuviera aquí ya. Y aquí un riconcito que tiene aquí con cositas. Entonces esto es lo que se lo que se muestra. Este plato y esto. Esto es alpaca. Ya me lo tenía, pero por probar. Por probar. Tiene en un baño. Pues nada. Bueno, Mario, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es el tema de las subastas, ¿no? Que todo el mundo sabe que aquí en Los Encantes se subastan las cosas que hay en las paradas en el suelo. Lo que yo sé que conozco, pero para los seguidores que nos estén viendo ahora que no sepan cómo va, ¿cómo va el tema de las subastas? Aquí en todo lo que hay en el patio central, las paradas enteras se subastan por la mañana. A las 8 menos cuarto empieza la subasta. A días alternos empieza por arriba o por abajo. Entonces todos nos metemos en la sala polivalente y se subastan las paradas enteras. ¿Vale? Que por eso muchas veces os encontraréis que preguntáis precio de algo y le preguntáis si funciona y el comprador no lo sabe. Si así por ejemplo compráis un televisor plano y le decís a alguien que lo está vendiendo, oye, funciona, él no lo va a saber porque él lo ha comprado por la mañana en subasta. Se subasta lote por lote y cuando se adjudica cada lote, el que lo ha comprado sale y empieza a vender todo lo que ha comprado. Por eso, lo que os comentaba antes, que él no tiene ni idea de lo que hay en el lote porque lo acaba de comprar. Muchas veces la gente se cree que es estrategia para vender cosas que no funcionan, pero no es así. Porque el que lo ha comprado también lo acaba de comprar en un conjunto y no tiene ni idea. Entonces a medida que se va pasando la subasta, lote por lote, pues cada comprador que es el que más puja en la subasta, el lote que se queda, pues tiene el derecho, lógicamente se queda todo el género porque lo ha pagado, pero aparte tiene derecho a estar todo el día vendiendo. Pero esto para hacerlo hay que estar dado de alta como vendedor aquí en el mercado. Y cuando se acaba la subasta, pues ya en cada lote habrá un vendedor y se pone en marcha el mercado. Es así como funciona. Guay, guay, guay. Nos dejo aquí el horario. Es casi, casi, casi igual que el de nuestra tienda.